Segunda carrera dentro del Top Red Series, buen trabajo en el día de hoy. Bueno, buenas tardes. La verdad que muy contento, ¿no? Después de una carrera de Paraná que veníamos con un auto excelente y hubo un toque en la serie y nos dejó afuera. Borrer a la segunda carrera hacia el podio es, bueno, muy gratificante y, bueno, también felicitar a todo el equipo que hace un gran laburo para que estemos en todas las tandas allá arriba. Y, bueno, con respecto a la carrera, la verdad que las primeras vueltas decidí tranquilo, aunque perdí un par de puestos, sabía que después tenían auto para el final. Y, bueno, lamentable quizá lo de Bocanera, que estando rezagado pelea el puesto como lo pelea y, bueno, casi nos tira afuera. Así que, bueno, venimos acá un poco a hablar con los comisarios a ver si van a tomar alguna decisión. Y, bueno, nos faltó un pelito. Perdimos el segundo puesto faltando cinco vueltas. Eso nos hizo retrasar, pero si no, estábamos casi a pelear la punta.